No, 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 para nada, peor, yo trabajo en Chiclayo, ¿qué hago en Ciudad de Chile? Negando en todos los idiomas conocer a Evelyn Calderón Malca, de 20 años de edad, vendedora de golosinas en esquina de las avenidas Balta y Pedro Ruiz, el alcalde de Chiclayo, Roberto Torre González, pretendió desconocer la existencia de una nueva denuncia en su contra, esta vez por el delito de violación sexual, que hasta hace algunas horas se ventilaba en la segunda fiscalía provincial penal de turno de José Leonardo Ortiz, que despacha a la doctora Lisset Velázquez Porras. Pero nada, 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 no, no pasa nada, yo le aseguro que no hay nada, parece que esto ya es algo que querer, madurar la imagen. Según el contenido de la denuncia, que obra en la carpeta fiscal 1317, ingresada el pasado 26 de junio y a la que Expresión TV tuvo acceso en calidad exclusiva, la joven Evelyn Calderón se indica al burgomaestre Chiclayano de haberla forzado a tener relaciones sexuales al interior de la camioneta negra con lunas polarizadas, en un descampado de la localidad de Ciudad Eten, muy cercano a la planta de Petro Perú. Los hechos transcurren luego que, según la denuncia de la joven, Torres González le ofreciera un puesto de trabajo en la comuna Chiclayana, por lo que la joven acudió a visitarlo en su local de campaña política el pasado jueves 23 de junio, a donde acudió para supuestamente participar de una entrevista de trabajo con una tercera persona que nunca apareció, pero que terminó yendo en su vehículo y con engaños rumbo a un descampado donde se registraron los hechos. No hay ningún problema. ¿No conoce a Evelyn Calderón? No, 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 no la conozco. No, 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 usted no estuvo en Ciudad Eten... No, 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 para nada, peor, yo trabajo en Chiclayo, ¿qué hago en Ciudad Eten? No, claro, pero en un momento de desparcimiento. No, 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 no la conozco, ni siquiera, no hay nada. Un hecho determinaría que fue el alcalde Roberto Torres quien habría forzado a la joven es la certeza con la que ésta narra con lujo de detalle su vestimenta y hasta el número del celular que porta el burgo maestre. En la búsqueda del alcalde chiclayano acusado de violación, éste, fiel a su estilo, soltó la misma explicación a las que ya nos tiene acostumbrados. Esas cosas, o sea, que pasan, son cosas que no sé, inventadas, cosas creadas, cosas que a veces de verdad ni desconozco, pero en fin, el querer hacer daño, el querer acosar, el querer atacar. Si así fueran como el alcalde lo explica, inventadas o creadas, remontémonos a la denuncia por no reconocimiento de su hija que la interpuso por la madre de ésta, Lourdes Pazalbuja, que terminó con retirarla, tal como ahora lo pretende hacer la joven que denuncia haber sido abusada sexualmente. Sin embargo, según las indagaciones periodísticas, la carpeta fiscal ha sido remitida a la Fiscalía del Distrito de la Victoria a la espera de los resultados de los exámenes médico-legistas practicados a la joven Evelyn Calderón Malca.